Aquí tengo dos Biblias de Estudio, Ser Mujer, esta Biblia de Estudio para damas con letra grande, con imágenes, diseños así para pintar y de apuntes, que es una de las favoritas de las damas, pero son dos diseños diferentes, aparentemente parecen la misma Biblia, pero vamos a encontrar un par de diferencias. Y la diferencia más evidente está en la parte de aquí abajo, donde aquí se muestra que este es el modelo tulipanes, voy a acercarlo un poquito y ahí vemos el modelo tulipanes, esta es la Biblia en modelo tulipanes, que en la caja se ve exactamente igual que la otra, pero vamos a ver que no, por dentro no es así, esta, su diseño es idéntico a la caja y esta, el diseño es el modelo tulipanes, ¿no? Así que la primera diferencia la vemos aquí al costado del código, ¿no? Aquí se muestra el diseño y además este modelo tulipanes tiene el cartoncito hasta esta parte, ¿no? Hasta ahí llega su cartoncito, en cambio esta de acá, su cartón es todo, recubre toda la Biblia, ¿ven? Así es, su cartón. Si quitamos el cartón, vamos a ver que las Biblias son, bueno, las cajas son idénticas, ¿no? Vamos a quitarle el cartón, ahí está, ahí está, entonces quedan así exactamente iguales y ya no se pueden diferenciar, pero vemos ahí la primera diferencia está en el cartoncito, ¿no? Por lo menos por la parte de adelante y por la parte de abajo, por la parte de atrás es exactamente lo mismo, las dos tienen la misma información, ¿no? Entonces, vamos a ver, abrirlas y vamos a abrir las cajitas, ¿no? En primer lugar este de aquí y ahí está, vamos a dejar, los dos tienen estas cajitas que se usan como cuadrito, ya saben, esa es la idea, ¿no? De estas cajitas que la tengas así como un cuadrito en tu salita, ahí está, entonces vamos a sacarlos y vemos las dos Biblias de esta manera, ¿no? Y es prácticamente idéntico, solamente aquí las rositas, las florcitas de acá son como que más azules y acá más, un poquito más verdes, un detalle menor, pero ahí lo tenemos, ¿no? Entonces vamos a sacarlas de su cajita, vamos a empezar por esta, ahí está. Y ahora esta de acá, ajá, y ahí está. Entonces vamos a sacarle este papelito que lo cubre, ajá, aquí, y ahora este de aquí, vamos a sacarle, ahí está, y ahora sí podemos apreciar mejor las diferencias de la fibra, ¿no? Modelo tulipán y el modelo clásico, por así decirlo, ¿no? Que el modelo es igual que en la tapa, ¿no? No sé si, vamos a poner a ver la tapita para que puedan ver, es el mismo, ¿no? Regocijados en el señor siempre, ahí está. Entonces, otra de las diferencias, bueno, aparte de la tapa, obviamente, vamos a ver bien las tapas. Este es el modelo tulipán, mira, viene con este diseño que brilla en color medio bronce, se ve dorado creo en la cámara, pero es un bronce, ¿no? Más esa tonalidad, igual los tulipanes están recubiertos con ese brillo que se nota cuando pasa la luz, ¿no? En el caso de esta, también tiene aquí, también es un bronce y solamente es esta parte, ¿no? No, no, no hay por aquí, eso no tiene en cambio acá, si los tulipanes, ¿no? Luego dice, Biblia de estudio, ser mujer, lectura devocional, estudio, igual lectura devocional, estudio, ¿no? Ahí lo tenemos. Por la parte del costado, vemos que es de esta forma, ¿no? Voy a ponerlo uno al lado del otro para ver la diferencia, ¿no? La diferencia, ahí dice, Biblia de estudio, ser mujer, y aquí hay un tulipán con su brillo. Y por la parte de atrás, también vemos de nuevo el brillo, y este no tiene, ¿no? Entonces, esas serían las principales diferencias de la portada. En el caso del filo, vemos que tiene un filo pintado con tulipanes, ahí está, rosado con tulipanes, y tiene índice, ¿no? Ahí está, ahí está, así es el diseño del filo, ¿no? Ahí lo tiene. Y en este caso, el filo es un filo plateado, un filo plateado brillante, ¿no? Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Y también contiene el famoso índice, ahí lo tiene. En el caso de las cintas marcadoras, acá tiene un azul con una plateada, y aquí, vamos a ver, exactamente las mismas cintas marcadoras, ¿no? Entonces, esas serían las principales diferencias en diseño, y en precio, obviamente por los detalles que tiene esta, en la tapa, me refiero a esto de recubrimiento, esta es un poquito más costosa que esta, ¿no? Esta es la versión más económica. Después, por dentro, vamos a verlas, es exactamente la misma biblia, ¿ok? Por dentro, tiene todo lo mismo, ¿no? Las notas de estudio, miren, las dos son de letra grande, mira, la letra es grandecita, ahí está, las notas de estudio, los diseños, todo es igual. Las dos tienen exactamente lo mismo, ¿no? Ahí pueden ver, la letra es bastante grande para ser una biblia de estudio, y está exactamente lo mismo que aquí, ¿no? Entonces, las dos traen el mismo contenido, ahí está. Y, obviamente, las dos tienen estas hojitas, ¿no? De versículos, así, este, en un gráfico, ¿no? Así, muy bonitos para poder pintar, si lo deseas, ¿no? También, ahí está. Entonces, así están, las dos tienen el mismo contenido. Lo único que se diferencian es en el diseño de la tapa, y el precio, este es un poquito más costoso. Ya sabes que los precios los tienes en la descripción del video, y si tú te encuentras en Lima, Perú, puedes visitarnos en cualquiera de nuestras tiendas Kirios. Y si quieres que te la enviamos por delivery, o a cualquier provincia del Perú, o distrito de Lima, solamente nos tienes que escribir a este número de WhatsApp, y te cotizaremos cuánto cuesta llevártela hacia donde tú te encuentras. Y si tú estás en otro lugar del mundo, ya sea Colombia, México, Chile, Argentina, Estados Unidos, España, Italia, no sé, cualquier lugar, nos escribes a este número para envíos internacionales. Entonces, si conoces a una dama que está buscando una Biblia de estudio con letra grande y con un diseño muy bonito, mándale este video porque le va a ser de mucha bendición. Nos vemos próximamente. Que Dios te bendiga siempre.